Aviso Y si quieren que siga trayendo este tipo de contenido no olviden apoyarlo dejando su like, comenten su opinión, sugerencia o recomendación de alguna canción que conozcan y que quieran que escuche, y pues suscríbanse lo apreciaré muchísimo, y sin más los dejo con las canciones. Soñaste creer que no había más desierto, el rey de la verdad sentado en un trono muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!